En contraste informativos. Esta semana, en Ruta 44, un estudio realizado sobre los rastros de la zona metropolitana de Guadalajara, advierte sobre las graves condiciones en que operan y los riesgos que podrían acarrear a la salud de los consumidores. Los deficientes rastros municipales. El tema de esta semana en Ruta 44.